Los daneses no paran de crecer desde el primer día. Del susto tremendo de ver peligrar la vida de Christian Eriksen, a ser la sorpresa del torneo, esperando a Ucrania o Inglaterra por un puesto en la final. Delaney puso las cosas fáciles con su gol a los cinco minutos y antes del descanso Dolber dobló la renta. Fue un primer tiempo movido, la campeona de Europa en 1992 se permite soñar después de casi desaparecer del mapa los últimos 17 años. En un saque de esquina que remató solo a gol de Delaney, el guión lo escribió Dinamarca. Sieg no tardó en tirar de los checos, pero las ocasiones danesas, más a la contra con el paso de los minutos, eran las claras. Kasper Hulmant movió banquillo para tratar de recuperar terreno y, con Paulsen, Dinamarca salió de la cueva. Pese a no tener la puntería para sentenciar, sí funcionó como revulsivo y desgaste ya definitivo para los checos. La gasolina no le dio a los de Yaroslav Siljevi para seguir con la presión ni bajar a defender. Baklik evitó la sentencia de Dinamarca aunque no hizo falta ya que los checos no amenazaron con otro capítulo de emoción en esta euro. Resultado, República Checa, 1 Dinamarca, 2. 0 a 2, al descanso, alineaciones. República Checa, Baklik, Koufal, Zelastka, Brabek, min, 65, Kalas, Boril, Oles, Jankto, min, 46, Susek, Masopust, K. R. Menzik, min, 46, Barak, Sepsik, Darida, min, 80, Sik, Vidra, min, 80, Dinamarca, Smeichel, Christensen, Andersen, min, 81, Kjaer, Westergaard, Stryjer, Was, min, 71, Ogbier, Delaney, Jensen, min, 82, Maele, Breithwaite, Dolber, Poulsen, min, 60, Damsgaard, Noergaard, min, 60, goles, 0 a 1, min, 5, Delaney, 0 a 2, min, 42, Dolber 1 a 2, min, 49, Sik, árbitro, Bjorn Kuippers, net. Amonestó a K. R. Menzik, min, 84, y Kalas, min, 86, por parte de República Checa. Estadio, Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaiyán, programación y resultados de la Eurocopa España 1 a 1, 1 a 3 penales, Suiza, San Petersburgo, Bélgica 1 a 2 Italia, Múnich, República Checa 1 a 2 Dinamarca, Baku, Inglaterra vs Ucrania, 2 de la tarde. Roma, SF1, Italia vs España, 2 de la tarde. Londres, SF2, Dinamarca vs. INGUCRA, 2 de la tarde. Londres, ganador SF1, ganador SF2, 2 de la tarde. Londres. Lima,Gotu,beitet, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.